¿Quién no ha soñado en más de una ocasión cómo sería salir con su celebridad favorita? Pues estos siguientes fans ya no se lo tienen que imaginar porque lo vivieron en carne propia. Fue así como se dieron las cosas entre Liam Payne y su ahora ex prometida Maya Henry quienes originalmente se conocieron en una firma de autógrafos de One Direction en el 2015. Cuatro años después, o sea en el 2019, los dos comenzaron a salir oficialmente. Y al parecer les fue también en el amor que Liam le propuso matrimonio en el 2020 con un anillo de compromiso que se rumora estaba valorado en 4 millones de dólares. Maya es una modelo originaria de Texas de raíces mexicanas por parte de su mamá cuya familia le organizó una quinceañera de 6 millones de dólares en el 2016 en donde se presentaron Nick Jonas y Pitbull. Maya se ha destacado en el mundo de la moda desfilando en pasarelas al igual que embelleciendo portadas de renombradas revistas. Sin embargo, su compromiso con Liam solo duró 10 meses y al final de cuentas fue él quien se culpó a sí mismo por la ruptura, como lo hizo saber recientemente en el podcast Diary of a CEO. Pero puede que ambos estén por reconciliarse ya que hace poco Liam subió una serie de historias a su Instagram sobre no dejar ir a quien amas y hasta etiquetó a Maya. Pero bueno, ahora seguimos con Joe Jonas quien de hecho ha sido muy abierto sobre sus encuentros con fans al revelar lo siguiente al portal Vulture. Sí, he salido con fans. No puedo decir que nunca he puesto un pie en ese mundo. Hubo momentos en los que definitivamente aproveché las oportunidades que tenía. Recuerdo que invité a una fan a ver una película y simplemente nos besamos todo el rato. Esto se dio cuando Joe tenía alrededor de 16 años pero resulta que esa no fue la única vez que tuvo algo que ver con una fan. En el show Watch What Happens Live, le reveló a Andy Cohen que solía invitar a fans al backstage de los conciertos de los Jonas Brothers. Él admitió, pero no siempre funciona si eres tipo, oye ¿por qué no me consigues el número de esa chica? Y luego resultan ser más fanáticos de Nick o Kevin. Pero bueno, ahora llegamos con el príncipe William y Kate Middleton quienes hoy por hoy son de las parejas reales más famosas del mundo. Pero cuando Kate era estudiante, su compañera de clase reveló que decoró su habitación con un póster de Will. Su antigua compañera de dormitorio agregó que Kate decía cosas como, no hay nadie como William. Cuando se le preguntó al respecto en una entrevista oficial sobre su compromiso, Kate lo negó, pero William parecía halagado por la historia. Cabe mencionar, esta pareja se conoció en la universidad y pasaron un año como amigos conociéndose más a fondo antes de finalmente comenzar a salir. Ellos ya llevan casados más de una década y tienen tres hermosos hijos así que Kate realmente usó la ley de la atracción y no se trataba de un rumor inventado por su ex compañera. Vaya que sí le dio buen resultado. Ahora hablemos de Harry Styles y Towns Adair Jones. Cuando Harry lanzó su álbum debut en el 2017, la canción Carolina hizo que todos se preguntaran de quién podría tratarse. En este tema Harry canta, se movió todo el camino porque su abuela le dijo, Towns más vale que nades antes de que te ahogues. Resulta que Towns fue invitada a una cita a ciegas con Harry por su hermana Gillian Jones, a quien quizás conozcan del Disney Channel. Y a pesar de que solo salieron una noche, aparentemente dejó su huella en el corazón de Harry. Carolina fue la última canción que grabó para el álbum después de un pequeño bloqueo del escritor. Y Harry también compartió, se trata de una persona en específico y esa persona lo sabe. Les cuento que Towns nació en Carolina del Sur y Harry confirmó que la chica fue nombrada en la canción. O sea, ¿se imaginan llegar a inspirar a Harry Styles a que te componga una canción? Vivian Fabiola. Finalmente llegamos con Justin y Hailey Bieber quienes se han convertido en una de las parejas casadas favoritas. Justin y Hailey se conocieron por primera vez en el 2009 cuando el padre de Hailey, Steve Baldwin, los presentó en el programa Today. Hailey en ese momento no parecía muy emocionada que digamos, o tal vez solo andaba desmañanada ya que ese programa lo graban en vivo desde muy tempranito, pero todos podemos estar de acuerdo en que cuando tu papá te presenta a cualquier chico cuando eres adolescente, eso puede llegar a ser una experiencia super incómoda y cringe. Aunque se trate del mismísimo Justin Bieber. En ese momento Hailey tenía 13 años y Justin 15. Y ahora que están casados vaya que es super divertido mirar hacia atrás. Justin publicó esta adorable foto del recuerdo con la leyenda, Mi esposa y yo donde comenzó todo. Tiempo atrás, o sea, antes de ser famoso, Hailey seguía muy de cerca a Jelena. Como muchos de nosotros, pues ella expresó en un tweet ahora eliminado del 2011, la linda pareja que Justin y su entonces novia Selena Gomez hacían. No me importa lo que digan, pero Justin Bieber y Selena Gomez juntos es la definición de un sueño de adolescente. Y unos años más tarde Hailey se dio a conocer como modelo y salió con Justin de forma intermitente por algunos años y luego para no serles larga una historia que ustedes ya conocen, pues ellos se casaron en el 2018. Justin y Hailey han sido muy abiertos sobre los altibajos de su matrimonio, pero de igual manera parecen estar muy enamorados y más unidos que nunca. Así que ahí lo tienen chicos, estas son algunas de las estrellas que han salido con sus fans. Ahora les di el turno a ustedes de opinar, les agrada cuando los famosos salen con fans o creen que es mucha la diferencia entre ellos.